Viene el 9 de diciembre. China ha reportado un nuevo récord de contagios, imponiendo nuevos confinamientos. Esto hace dudar sobre el repunte de la economía china. Por otra parte, esta semana India y Canadá han subido tipos de interés, lo que se hace preguntar qué hará la FED y el Banco Central Europeo.